Bienvenidos a la edificia contra el que era clara. En el primer día, comunicamos 15 casos severos para tratar de suicidio. Llegamos los testigos de suicidio, que es actual, desde la primera aplicación. Bienvenidos, circa tercera aplicación. ¿Cómo se aplicación ha llegado a este nivel? ¿Cómo se llama? Con mucha mejoría, ya no tengo este llegamiento entre los dedos. ¿Cómo se llama? Sí, ahí hay que tener 400% la verdad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La senadora era una amenaza terrorista hacia haber levantado fuertes críticas contra la seguridad. ¿Se llama el misterio de las banderas que aparecieron en el corte de Pucuriguerra para las mujeres? ¿Pueden ver? ¿Con recordarán dos insignias? Sí, por lo que produjeron en la que las autoridades. Y resulta que dos artistas alemanes fueron los responsables para decir el evento, a nivel alemán, que diseñó la estructura y envejecer a siete números del espacio. Gracias. 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 Gracias.